Rosa, ¿quiénes votan por Irma? Irma. Alcen la mano. Uno. ¿Cuál es el tema de Irma? Que era lo de Irma. Irma, explícale a Freya, por favor. Lo mío es alta presión, que siempre he batallado con el alta presión, que cuando yo voy a hablar en público o cuando siempre me empieza a brincar mucho mi corazón y me da mucho miedo. Miedo escénico. Este, pues hay varias cositas que yo siento que hay adentro, pero no sé cómo las tengo que sacar. Entonces, escabamos uno y mañana otro. Entonces, Irma primero. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? ¿Y mañana otro de los que alzaron la mano? Sí, por Irma, sí. Muy bien. Entonces, Rosa, si nos pueden poner a Irma y a mí así como en imagen. No se puede. No estoy yo grabando. Entonces, voy a hacerlo así, un cuadro pequeño. ¿Tengo que estar sentada? Esto se puede hacer sentada, nadando en la piscina, en la alberca, trotando, como quiera. Quédese sentada porque usted no se va a dormir. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo llama tu papá? Félix Castro Guzmán. Él ya falleció. ¿Cómo llama tu mamá? Elisa Castro Abelán. ¿Vive? Sí, ella sí. Entonces, tú tienes presión alta. ¿Y qué ha dicho el médico? Pues, solamente me medica que siga tomando los Sartan. Sí, porque esto, que quede claro, no reemplaza a la medicina convencional. Es una herramienta más de la salud. Ok. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero ser libre para poder hablar, no sentir ese miedo en mi corazón. Miedo a hablar en público. Entonces, ¿lo quitamos todo o dejamos un poquito de recuerdo? No, quítelo. ¿Timidez tienes? En algunas ocasiones, sí. ¿Timidez? ¿Rabia, enojos, coraje? Sí. ¿Eso como es de dañino? Rabia, enojos. ¿Tienes tristezas? Sí, algunas veces. Saquémonas todas. Sí. ¿Hay culpas? Sí. ¿Algún aborto? No. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues yo creo que mi papá. Una abuela, un abuelo. Oh, sí, tengo mi abuelita Ignacia. ¿Es la mamá de quién? De mi mamá. Listo. ¿Algo más? Yo lo tengo. Nada más de esto. Entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó, cualquiera, niña o grande, triste o miedo, enojo o culpa. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Tres. ¿Con quién estabas? Yo tenía como 15 años y fui a una fiesta. En esa fiesta, yo, un chico me sacó a bailar y yo le dije que le pida permiso a mi papá para que yo podía bailar. Y ese chico vino y me dijo que sí, que dijo que sí, y yo me fui a bailar. Y estando ahí, bailando, mi papá se fue y me agarró del pelo y me sacó. Yo me sentí muy mal. Mi padre me dijo que por qué era tan creída, por qué me tuve que creer, si yo no estaba segura de lo que, el mensaje que me habían dado. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Félix, ¿por qué en un momento en que tu hija estaba feliz, le fuiste a añadir eso? Ella mandó que te preguntaran. Ella creyó lo que le dijeron. Por lo tanto, tu hija es inocente. Y ella estaba feliz. Félix, y usted con ese nombre, Félix, no iba a haber interrumpido eso. Usted obró mal, y sabe que es cierto. En plena fiesta, en plena reunión, bien contenta su hija. Y usted le dañe ese momento mágico. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué quería protegerla? Protegerla haciéndole sentir mal. Y yo os pregunto, le estaban en ese momento haciendo un atraco, le estaban haciendo un daño, que usted entró como... Yo soy el chapulín colorado. Llegó a protegerla. Si es cierto. Eso no se lo cree ni usted, Félix. Pídale perdón, que usted sabe que broma. Hija. Te pido perdón. Porque oré mal. Aprovechando este momento, Félix, ¿qué más quieres que tu hija te perdone? Lo violento. Hola, hola. ¿Alguna vez abrazaste a tu hija? Nunca la abrazaste. Pues eso también hay que pedirle perdón. Porque una hija necesita brazos. Una hija necesita mimos, que la apapachen. ¿Le pides perdón también por no haberla abrazado? Y dale perdón. Perdóname, hija, por no haberte abrazado. Y como penitencia, por no haberla abrazado, cinco abrazos espirituales, pero cariñosos. Abracitos le doy yo. No, denle cinco abrazos de oso cariñoso. Y aprovecho para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Bueno, eso vale por un abrazo. Dígaselo, que es muy linda. Hija, eres muy linda. ¿Y es inteligente o tonta? Bueno, eso vale otro abrazo. Dígale que es muy inteligente. Hija, eres inteligente, muy inteligente. Félix, ¿qué más le quieres decir hoy a tu hija linda, inteligente? Es importante. Que vale mucho. Tú eres importante. Tú vales mucho. Félix, ¿tu suegra Ignacia está por ahí en la luz contigo? Búscala para que Irma la salude. Irma, saluda a la abuelita Ignacia. Abuela, le hago las mismas dos preguntas que le hice a su yerno. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Se siente orgullosa de su nieta? ¿Cuántos abrazos de orgullo le quiere enviar? Me parece muy bien, diez. Dele diez abrazotes, abuela. Muéstrele a esa nieta linda lo que ella vale, lo que es capaz, lo guerrera que ha sido, lo campeona. Abuela, aprovechando que usted lleva los genes por ese cuerpo lindo de su nieta, aprovechando que usted sigue viviendo todavía a través de ella, la ha pedido un favor. Su nieta linda a veces, casi nunca, sentía presión alta. Hágalo una introspección, una visualización interior, y encuentre que estaba somatizando, que estaba causando la elevación de la presión. Y corríjaselo, aplíquele el bálsamo mágico sanador. Embalsame bien a su nieta, que quede en base embalsamada que faraón egipcio. Regúlele lo que haya que regular. Retire lo que haya que retirar. Armonice lo que haya que armonizar. Pero que ese sistema vascular, que ese sistema sanguíneo, de corazón de su nieta, quede funcionando como nuevo. Otra cosa, abuela. A veces, casi nunca, su nieta tenía rabias, enojos. ¿Qué hacía poner enojada a una nieta linda e inteligente? Cuando las cosas no salían como ella. Ah, entonces Dios se tiene que enojar con él toda la eternidad. Imagínense que Dios hizo la primera creación. Y cuando ya la tenía lista, vio que eso no le había quedado bien. Y entonces se gastó una cantidad enorme de agua, en el primer diluvio universal, para destruirla. Pero como ya no tenía barro especial para hacer más animales, porque le acabó con Adán, le tuvo que pedir el favor a un viejito, a un tal Noé, que hiciera una barca bien grande y salvara una especie, una pareja de cada especie. Y era Dios. Y después hizo la segunda creación. Y tampoco le quedó bien hecha. Si le hubiera quedado bien hecha, no habría guerras, no habría maldad, no habría mentira. Hemos dicho, no habría. Y es Dios. Entonces, imagínense, si uno tuviera que enojarse con uno mismo, porque las cosas no salen como es, ¿qué sería del mundo? ¿Cuántas guerras habría? Si así hay guerras, de la otra manera, no sabríamos lo que es la paz. Pero podemos aprovechar las palabras de Jesús cuando dijo, la paz os dejo, la paz os doy. ¿Entonces retira esas rabias, esos enojos de ese corazón? ¿O quiere guardar un poquito de recuerdo para un llavero? ¿O qué cuento de recuerdos? Saque todas esas rabias. Y donde estaba ese mal genio, coloque un genio mejor que el que tenía a Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, pero lo guardaba en la lámpara. No. Coloca en ti el mejor de los genios, uno mejor que el de Aladino, y lo pone en tu corazón. Apóstol de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Tolerante. Cariñosa. Comprensiva. Optimista. Positiva. Sexy. Romántica. Sensual. El mejor genio que encuentres. Alegre. Sonriente. Positiva. Optimista. Romántica. Sexy. ¿Cómo está quedando? No, una belleza, una maravilla. Ahora vamos a las tristezas. Yo veo que todas las tristezas son viejas. Si alguna fuera nueva, yo soy el primero en decirle, guarde esa tristeza, que a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad, y la estrenamos. Pero, ¿cuál estrenamos? Si todas son viejas. Guardando tristezas viejas, ¿para qué? Una joven bonita, inteligente, capaz. Si quiere, guárdela para que se sepa en el futuro cómo eran las tristezas. O si no, tienes a la basura. ¿Qué ponía triste a esta joven bonita? La falta de comunicación. Repite más fuerte que estoy muy lejos y no escuche bien. La falta de una buena comunicación con su papá. Bueno, Félix, necesitamos mejorar las comunicaciones. Estamos en la época de Internet, estamos en la época del WhatsApp, estamos en la época de la física cuántica. Me hace el favor y pone buenas comunicaciones con esa hija linda, inteligente y capaz. Mientras usted lo hace y hace las reconexiones que tenga que hacer, cambia las antenas que tenga que cambiar. Yo tomo jugo de naranja. Las mejores comunicaciones. Mejor dicto, G5. Irma, observa si ya mejoraron las comunicaciones con tu papá. Sí. Entonces disfruta esas comunicaciones. Gózalas. Ahora vamos a las culpas. Igual, estoy viendo que no hay ni una sola culpa nueva, todas viejas. ¿Vas a guardar alguna o la retiramos? Yo estoy de acuerdo con usted. Retiremos todo eso. Culpas que se van, bellas culpas viajeras, culpas que se van, culpas que se fueran, tan, tan. observa si ya salieron todas. Ahora, donde estaban las culpas, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puede ser un bosque, o una noche oscura llena de estrellas, y un arcoiris luminoso de colores. o una muñeca grande, bien bonita. ¿Qué colocaste? Ah, esa noche con estrellas, y ese arcoiris de colores, luminoso, queda muy bonito. Sí. Bueno. Abuelita Ignacia, parece que ya estamos terminando con tu nieta, pues, con lo que ella quería hoy cambiar. Hay un examen completo, una revisión introspectiva, y observa si ya tu nieta está lista, o falta algo. Ya está lista. Está lista. Entonces, abuelita, se encarga usted de despertar a su nieta bien feliz, bien contenta, bien motivada, ¿sí o sí? Entonces, abuelita, procede a despertar a esa nieta tan linda que tiene. Hola. Más o menos, ¿cuántos minutos llevas ahí en esa silla? No, no, no supe el tiempo. No supe el tiempo. ¿Qué sensación tienes? Como, ¿ligera? ¿Ligera? Como que, no estuve aquí, pero me siento bien. ¿Qué más sensación tienes? Lo que sentí en mi pecho muy, muy apretado y mucho que me brincaba. No hay nada. Muy bien. Después, después. Ahora, cierra los ojos que vas a otro ensayo. Cierralos. Profunda. Profunda. Y te voy a explicar de dónde se deriva la palabra timidez. Timidez se formó con dos. Te medís, te comparás. De ahí viene timidez. Pero, ¿qué timidez vas a sentir si eres la única habitante de una isla pacífica en el desierto? Ninguna timidez. ¿Por qué? Porque no tienes con quién compararte. Con nadie. Pero yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué necesitas con saber si el otro tiene más caca que usted? Usted tiene más orines. ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más moco en la nariz? Usted tiene más inteligencia en la mente. ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más mugre en las uñas? Usted tiene más pecueca en los pies. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber cuántos gusanos se van a comer ese costal con huesos del otro? ¿Qué importa que sean más o menos? Entonces, retiramos esa ¿te medís, te comparás? Retiremosla. Porque todas las personas y usted sabe que es cierto son precadáveres. Precadáveres significa que en este momento no lo son pero que dentro de poco cuando lleguen al cementerio lo van a hacer. O sea, que todos, todos somos precadáveres. Y yo pregunto ¿te vas a sentir mal? ¿Vas a cambiar de colores? ¿De temperatura? Hablándole a un costal con huesos a un precadáver ¿Para qué? ¿Retiramos eso? Retirémoslo de una vez. Y ahora coloca seguridad coloca confianza cuando le hables a esas otras personas que usted y yo sabemos son precadáveres. ¿De qué tema te gustaría hablarles? ¿De la superación? Me parece muy bien ese tema. Entonces, mientras tú les hablas yo sigo tomando jugo que tengo acá y háblales en voz alta porque a mí también me interesa el tema y yo también quiero aprender. Pero primero tienes que saludar porque se acostumbra. Es cuestión de cortesía. Los saludas les dices tu nombre a qué te dedicas y luego les das tu charla que van a aprovechar todos esos precadáveres. ¿Puedes hablar más fuerte para yo escuchar? ¿Puedo irme? Quiero que sepan si ustedes son personas que valen mucho que pueden salir del lugar donde se encuentran si están pasando por tristeza por superarse si se sienten menos que alguien más puedes sentirte mejor que ustedes pueden salir adelante no se tienen que comparar con nadie que son únicos maravilloso super bueno doña Irma ¿cómo se sintió usted en esta charla? muy muy bien la necesitaba gracias bueno ¿qué más no estás diferente? como que veo estoy en mi cuarto y como que veo un mundo diferente eso es simplemente cambiaste la mirada la manera de ver las cosas cambiaste la realidad subjetiva que tenías ahora te hago la pregunta que le hago a todas las felices ¿permites compartir la experiencia? sí está bien entonces ya podemos abrir los micrófonos están en libre cada uno puede abrir el suyo un saludo un saludo ¡Gracias!